Yo admiro a Juan David porque cuando él dice que él quiere cambiar el mundo no es una frase de cajón, no es una frase cliché. Un hombre joven, emprendedor, que ha trabajado con comunidades, que conoce a los jóvenes, que dicta clases, que habla con ellos, que los apasiona y los inspira. Nos inspira porque nos permite ver lo mejor de cada uno de nosotros. Él siempre brilló como estudiante por ser entregado a su institución. El conservar su sencillez, su humildad, a pesar de todos sus reconocimientos nacionales, internacionales. Nunca criticando de forma destructiva y eso es algo en que él es una persona todo el tiempo capaz de sacar lo mejor de cada uno. Que potencia a los que lo rodean. Porque encontró algo muy poderoso y es su propio poder de generar cambios, de transmitirlo, de empoderar a la gente, de conectarla. Como que él hiciera unas conexiones de unas cosas con otras de manera automática. Y eso en que se traduce en que él se la pasa todo el tiempo conectando a unos seres humanos con otros. Para él un reto no es algo imposible, nunca lo es. Y desde que lo conozco, él no sea mi lana ante los retos. Si lo vamos a hacer, pues hagámoslo en grande. Y eso me quedó grabado en mi mente y me quedó grabado en mi corazón. Y de hecho hoy en día lo aplico en cada una de mis acciones. Realmente es una persona que inspira no solo a sus estudiantes, sino yo diría a toda la comunidad, a los empleados de esta institución. Fue fundamental para el crecimiento de ese centro de emprendimiento del CESA. Yo admiro a Juan David porque cuando uno tiene un sueño, uno es el primero que lo anima a uno. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no has empezado? Si quieres cambiar tu vida, todavía no es tarde. Y conformar cambios en grupo y no solamente el solo. Y así es como se generan cambios en este mundo. Su trabajo ha sido reflejo de la coherencia que ha tenido frente a su propósito y de todos los caminos que ha decidido emprender. Y con una intención clara de cambiar el mundo. ¿Qué puedo hacer para cambiar el mundo? Pues Juan David nos cuenta eso y nos inspira a hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!